¡Ahora! Ahora que te conozco bien, comprenderás que ya no quiero más saber de ti, si para ti yo siempre voy a perder por ofrecer, no tiene nada para ofrecer. Es un soñador, poeta gris, que el sudor te quito con su corazón amándote, amándote. Hoy tenés fría, tienes el alma tan fría, hermosa pelo vacía, es incapaz de amar. Ambría, tienes el alma tan fría, hermosa pelo vacía, es incapaz de amar. Ambría, tienes el alma tan fría, hermosa pelo vacía, es incapaz de amar. Ambría, tienes el alma tan fría, hermosa pelo vacía, hermosa pelo vacía, hermosa pelo vacía, hermosa pelo vacía. Yo siempre puedo perder Un pobre ser Que tiene nada para vencer Un solo hombre O el nariz que es un hombre Me equivoco su corazón amándote Amándote Rigo, rigo Fría Tienes el alma de mi guía Hermosa pero vacía Que sin capas de amar Fría Tienes el alma de mi guía Hermosa pero vacía Que sin capas de amar 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 ¡Gracias!